Ok, yo participé en la diarrea, let's join to the party, Oscar en Revolución, Performance, Remax A tu subcaborito, a la mamuda, que te doy lo que te quiera, para mí en tu voz, suave A tu subcaborito, a la mamuda, que te doy lo que te quiera, para mí en tu voz, suave A tu subcaborito, a la mamuda, que te quiera, para mí en tu voz, suave A tu subcaborito, a la mamuda, que te quiera, para mí en tu voz, suave A tu subcaborito, a la mamuda, que te quiera, para mí en tu voz, suave